Música Catalina Basurto es la dueña de una prestigiosísima agencia de colocación de empleadas domésticas. Tiene más de 25, 30 años dándole servicio a las mejores familias del país y te digo, su prestigio es verdaderamente intachable. Es a lo que se dedica ella en fachada. Es decir, muchas de las chicas que llegan a trabajar para Catalina Basurto efectivamente se dedican a limpiar casas, a barrer, a planchar, a todo lo que hace una empleada doméstica. Pero hay algunas otras que por sus perfiles, muchas veces de grado de necesidad o de sus perfiles de personalidad las escoge para otras cosas que ella tiene que no son legales y que el resto de la sociedad y el resto de las chicas empleadas nunca se dan cuenta de nada. Catalina tiene rasgos... Más bien, Catalina es psicópata porque son muy inteligentes, son manipuladores, son muy dulces la mayoría de las veces. Todo lo contrario a lo que uno creería, que por sus maldades y por todo lo que provocan, nunca se les nota. Al contrario, Catalina sabe que su arma más poderosa es la dulzura, su mirada de amor, su abrazo fraternal cuando las chicas están en peligro. Todo eso son armas que le ayudan a conseguir sus objetivos y en un momento dado es tan inteligente y tan certera en sus comentarios que las termina convenciendo de que están haciendo algo bueno por la sociedad y por ellas. Y bueno, obviamente no tiene nada que ver conmigo en ese sentido, pero sí es una mujer de carácter fuerte como lo soy yo y de personalidad muy definida también. Pero no, Dios me libre de ser tan mala.